Un hombre y su hijo de ocho meses fueron asesinados en las inmediaciones a un centro de vacunación COVID-19 en la comunidad Buenavista de Trujillo, en Fresnillo, Zacatecas. Parecían como si fuera una pistola de juguete, pero aquí pasaron dos balas como a un metro y medio de donde estamos nosotros. Todos se fueron a esconder, todos tirados de pancita. Los que estaban viejitos ya no se pudieron levantar hasta que los levantaron con un agro y un malacate. Las enfermeras del centro de vacunación intentaron auxiliar a las víctimas. El hombre ya había perdido la vida y al bebé lo trasladaron a un hospital donde falleció. Salieron seguramente las enfermeras a ver que auxiliaban, pero no había nada que hacer. El niño se lo llevaron inmediatamente para auxiliar a Fresnillo y ya se quedó ahí la camioneta con el difunto. La vacunación se vio interrumpida durante unos momentos. Luego se reanudó. Seguimos vacunando, seguimos vacunando. Obviamente espero que no afecte tanto a los abuelitos que tenían programado para el día de hoy, para vacunarse. Pero si es así, el día de mañana aquí en Buenavista de Trujillo vamos a seguir vacunando el día de mañana. Los soldados que protegían el centro de vacunación no hicieron nada por detener la agresión armada ni capturar a los delincuentes, señalaron los testigos. Salieron los soldados, les decían allá va la camioneta y en aquella síganla, síganla. No hicieron nada, quién sabe. Qué casualidad que vino a ser aquí entre tanta gente. Antes no hubo más casos malos. Sí hubo algunas camionetas balaseadas, pero gracias a Dios nomás hicieron a lo que venía y se retiraron. Lo que se me hace raro es que el gobierno no hizo nada en contra de los maleantes, nada más se pararon ahí y se estacionaron. No hubo nada que hacer. A mí se me hace raro, no sé cuál será la situación de no haberlos persigido si la camioneta iba. Las autoridades informaron que durante la agresión armada se implementó el protocolo de resguardo ante un posible escenario de robo de vacunas, aunque la balacera al final se confirmó se trató de un hecho aislado.